Elementos del departamento de bomberos de Daytona Beach, rescataron a 10 personas atrapadas en una montaña rusa. Twitter barra arroba Daytona Beach, una montaña rusa en Florida, Estados Unidos, se descarriló este jueves por la noche, lo que provocó que dos de los pasajeros cayeran desde una altura de unos 10 metros y otros quedaran colgando, informaron socorristas. 6 people were taken to the hospital after a roller coaster on Daytona Beach, boardwalked the railed. Two of the riders fell 34 feet after tear card and gelled off the tracks. More, https 2.2 barra barra t.co barra 4 lfdeocundos tvpic.twitter.com barra e2colrius7f, fox35news, arroba fox35news.15 de junio de 2018 de acuerdo con reportes de prensa, el departamento de bomberos de Daytona Beach explicó que dos de los ocupantes cayeron al suelo desde Las carros del juego mecánico en Daytona Beach, boardwalk. Se desconocía hasta el momento la gravedad de las lesiones, arroba dbcops1assistim, arroba Daytona Beach, with the railment on roller coaster at boardwalk, arroba Daytona Beach, this lead agency on incident, Daytona Beach, police, arroba dbcops1, 15 de junio de 2018. La policía y el departamento de bomberos de Daytona Beach publicaron en su cuenta de Twitter varias fotografías y vídeos durante el rescate en el juego mecánico, y destacaron la rapidez con la que los servicios de emergencia atendieron al llamado. Debe Fear Fighters working a gas fast as take and to rescue y dos riders that are in a dangling rollercoastercarpick.twitter.com barra vcerour, dhc, Daytona Beach, sfeardep, arroba Daytona Beach, st 15 de junio de 2018. Te puede interesar, accidente en montaña rusa en España deja 33 heridos con información de APFJMM.